Muchas gracias a Pedro López por la invitación y al Ateneo y al Grupo de Estudios de Actualidad por la invitación para dar esta charla. Me voy a aplicar el refrán de los melones y voy a intentar no alargarme demasiado porque yo creo que lo interesante sería que al final de la charla podamos contestar y comentar algunas cuestiones que seguro que van a ir saliendo. Yo la charla la he planteado en varias partes. Una primera parte en la que vamos a hablar un poquito más de lo que es el virus, el COVID-19, como un ejemplo realmente de las posibilidades que tiene la biología sintética. Pondremos algunos otros ejemplos para un poco abrir el apetito y luego ya empezar a hablar propiamente de lo que es la biología sintética. Cuando ya nos haya apetecido saber un poquito qué es eso y para qué sirve. Entonces, estas serían las dos primeras partes y luego al final vamos a tener recogido algunas cuestiones cuestiones, digamos, bioéticas que se plantean al hilo de todo este campo científico y que nos pueda servir para, mejor como guión, para preguntar. Pero bueno, al final pueden preguntar lo que quieran, básicamente. Efectivamente, la charla empieza con esta pregunta. ¿Es posible crear un virus como el de la COVID-19? Yo voy a empezar con un texto. Bueno, yo creo que les va a sonar esto, ¿no? Esto les va a sonar. Voy a leerlo, voy a detenerme un poquito leyéndolo. Es un texto extraído de un artículo, lo he traducido para que se entendiera mejor. Estamos en 2020. Ojito cuando se acuerdan del 2020, ¿no? Los virus de diseño ahora se usan para tratar algunos tipos de cáncer y enfermedades infecciosas. Pero son caros y difíciles de fabricar. Una vieja amiga tuya de la universidad, una eminente bióloga sintética, te llama para pedirte consejo. Ha descubierto una forma nueva y económica de producir virus sintéticos. Utilizando sintetizadores de ADN obsoletos, que son aparatos, luego mostraré un ejemplo. Obsoletos son que a lo mejor ya los laboratorios ya no los renuevan y entonces van quedando obsoletos, pero siguen funcionales, ¿vale? Que ahora están unipresentes incluso en los países en desarrollo. Quiere publicarlo en una revista prestigiosa y piensa que podría tener una amplia gama de tratamientos médicos sin mencionar las herramientas de investigación al alcance de todos y del mundo en desarrollo, ¿no? Especialmente. Solo hay un pequeño, una pequeña pega. Y es que todos los principales grupos militares y terroristas del mundo tienen acceso a estos sintetizadores obsoletos. Solo se necesitaría a alguien malintencionado y una máquina de este tipo, un sintetizador de ADN que cualquiera puede tener, básicamente, para producir suficientes virus de la viruela resistentes a las vacunas para devastar a la humanidad. Bueno, esto se escribió en 2010, ¿vale? Esto lo escribe Sabulescu, que es un tipo que, bueno, es un experto en temas bioéticos y de biología sintética y de las fronteras del conocimiento en biología, ¿no? Yo cuando leí esto me quedé realmente impactado. Esto es algo que se escribe en 2010, que habla de 2020 y que, bueno, que no es exactamente lo que hemos visto aquí, te pone en una tesitura que tiene mucho de verdad, tiene mucho de decir. Es decir, todo lo que dice aquí es así, ¿vale? Existen estos sintetizadores de ADN, están a disposición prácticamente de cualquiera que pueda obtenerlos, tienen un manejo relativamente sencillo para una persona que haya estudiado una titulación de biotecnología o de este estilo, o de ciencias biomédicas o biología y, desde luego, la información fluye libremente, con lo cual cualquier grupo de interés podría tener acceso a esto y utilizarlo para lo que quiera, básicamente, ¿no? No digo que esto esté pasando, ¿eh? Pero sí que es posible, ¿no? Me hizo gracia que saliera aquí. Yo esto lo tenía yo ya preparado hace un tiempo, y sale lo de la viruela, precisamente, que tenemos ahora la viruela del mono por ahí circulando, ¿no? Bueno, por lo tanto, a la pregunta de si es posible, entonces, ¿podríamos sintetizar un virus, o sea, en el laboratorio como el de la COVID-19? O sea, coger y decir, oye, voy a hacer un virus como este, o cualquier otro. Bueno, la respuesta que tenemos que dar es que sí. Sí, coma, claro, ya se ha hecho, ¿eh? Ya se ha hecho. O sea, que esto, y se ha publicado, ¿eh? Entonces, esto es un artículo que pone la rápida reconstrucción, la velocidad, la rapidez, en este campo de investigación es muy importante, el poder hacer las cosas rápido, el tener los resultados rápidamente, los productos rápidamente, rápida reconstrucción del virus SARS-CoV-2, utilizando una plataforma de genómica sintética. Esto está publicado, bueno, está enviado a la publicación el 20 de febrero de 2020. Entonces, nos acordamos de cómo fue aquello, ¿no? Por si no nos acordamos, tengo aquí una, igual no se lee bien desde allí, pero yo lo explico. Esto es diciembre de 2019, enero, febrero y marzo de 2020, arranque de la pandemia del virus, el COVID-19. En diciembre, en Wuhan, los primeros casos identificados. El 31 de diciembre, acabando el año, la Organización Mundial de la Salud dice que hay una neumonía de origen desconocido, un virus que no se conoce, no se sabe cuál es. El 7 de enero, ya en China se confirma que esto es un virus tipo coronavirus. Aquí fue todo muy rápido, ¿se acuerdan de esto, no? Fue todo rapidísimo. Esto es el 7 de enero, ¿vale? El 10 de enero, justo después de Reyes, los chinos ya tenían secuenciado el genoma del virus, ¿vale? En unos pocos días lo secuencian, ¿qué quiere decir? Que ya tienen el virus físicamente, ya lo han aislado, han aislado su genoma y lo han leído. Vamos a ver cómo es este bicho, ¿no? Lo han leído. Por entonces aún no había salido ninguna, no se tenían muestras fuera de China del virus, porque esto estaba en plena expansión, estaba empezando a expandirse, ¿no? Bueno, entonces aquí yo voy a dar un pequeño salto. El 10 de enero, los chinos le dicen al mundo, esta es la, y la publican, ¿eh? La publican la secuencia. Esta es la secuencia del genoma del virus. El, y me voy aquí, ¿vale? El 12 de febrero, 12 de febrero, estamos hablando de un mes, en un mes, se publica, o se envía a publicar, este artículo, ¿suena mal esto? ¿Hay algo ahí que suena un poco raro? ¿Ahora mejor? Como si se acoplara algo ahí, ¿no? Como si... Ya ya no hay... Pues usamos este. Bueno, además, se oye, ¿no? Yo creo que de hecho estaba casi... Esto está apagado ahora, ¿eh? Bueno, esto sí que se oye, ¿no? Se me oye bien, subo un poquito la... No sé, no irá a los que están por aquí. Ah, tienes que sentarte. ¿Sí? ¿Se oye? Nada, lo que haga falta, por lo que haga falta. Vale, entonces, lo que quería que nos fijáramos es en que, desde que los chinos liberan la secuencia al mundo, en un mes ya se había sintetizado el virus artificialmente completo y ya se podía trabajar con el virus en otros sitios del mundo sin haberlo aislado de muestras de enfermos. ¿Esto, cómo es posible esto? Esto solamente es posible utilizando este tipo de aparatitos, ¿no? Estas son las plataformas de síntesis de las que hablaba un poco este artículo que hemos puesto antes y que permiten de forma automatizada sintetizar fragmentos de genomas a gran velocidad para luego unirlos entre sí y crear genomas más amplios, ¿no? Más grandes. Algunas de estas cosas luego las vamos a volver a ver, pero yo ya quería ahora al principio introducir esta cuestión, ¿no? O sea que se pudieron generar estos virus apenas estábamos aquí empezando a vislumbrar lo de la pandemia ya se habían sintetizado, se habían producido virus sintéticos, pero que eran indistinguibles de los virus naturales y con los que se podía trabajar exactamente igual. La ventaja de esto es que a partir de la síntesis de estos virus pues uno puede pues ya empezar a ver qué partes son las qué partes son las más inmunogénicas, sobre qué partes del virus o qué proteínas del virus podemos actuar para generar mejores vacunas. Se pueden también por ejemplo sintetizar virus que tengan mutaciones las que nosotros queramos en las proteínas que queramos tratando de adelantarnos por ejemplo a lo que podría ser ver la mutación natural del virus y ver cómo variaciones en las proteínas sobre todo esta proteína que aparece ahí que se ve alrededor la corona que le da nombre al virus el coronavirus que es la proteína de la espícula y que es la responsable de la unión del virus a las superficies de las células previa a la entrada del virus y que también se ha utilizado como saben pues para la producción de vacunas o sea que todas las vacunitas que nos han pinchado ya y que algunos nos ha dejado nos han protegido pero hemos estado ahí unas horas más para allá que para acá pues es a partir de la proteína de la espícula del virus que es la más inmunogénica la que más reacción produce y por lo tanto la que mejor nos puede proteger de una infección posterior el virus como saben pues intenta escapar a todo esto mutando y por eso es interesante el poder disponer de esta tecnología uno de los principales problemas aunque nos desviemos un pelín del tema pero ya que estamos con el tema del COVID-19 es que mientras haya millones de personas infectadas con el virus estamos dando la oportunidad al virus para poder ir seleccionando aquellas mutaciones que pueden ser más graves entonces la urgencia de que en todas partes se vaya acabando esto porque si no vamos a tener virus para muchos años bien en realidad ahora luego veremos con un poco más de detalle lo que es la biología sintética aunque ya estamos viendo ejemplos la humanidad desde el principio de los tiempos ha intentado manipular la naturaleza y bueno a través de la hibridación de diferentes variedades de plantas para conseguir plantas más resistentes esto se hunde en la historia y tenemos muchos ejemplos de esto o sea que siempre se ha tratado de manipular digamos la naturaleza para conseguir algún beneficio lo que pongo aquí es una imagen de estos son dos tipos de arroz el que está aquí más abajo el blanquito este es un arroz normal pero el que está en amarillo es un arroz que ha sido digamos la planta ha sido tuneada vamos a decirlo así utilizando este verbo que ahora utiliza mucho la juventud ha sido tuneada ha sido transformada para poder producir al tiempo que crece producir vitamina A en algunas poblaciones en países del tercer mundo hay un déficit muy importante vitamínico en particular de la vitamina A y es muy difícil pues hacer llegar esto a la población sin embargo a través de este arroz que ha sido generado pues como un alimento transgénico por la ingesta de arroz pues directamente se ingiere también las cantidades adecuadas de vitamina A que protegen a la población de las enfermedades derivadas de su carencia luego veremos también que esto se puede hacer por biología sintética por bioingeniería pero al final lo que estamos hablando es de la posibilidad de manipular el genoma de estas células en este caso de la planta del arroz para poder producir además de todo lo que produce ya naturalmente algo que esa planta nunca había visto que es un gen o un conjunto de genes que le permite sintetizar producir esta vitamina en particular bueno y esto que pongo aquí son las siete y media o sea que aún igual no tenemos el estómago preparado para la cena pero ya ya nos empieza esto a molestar un poco ¿no? decir bueno oye che pues que no me iría yo a tomarme una hamburguesa bueno esto que esta foto que pongo aquí que es una son tres hamburguesas una poco hecha medio hecha o sea al punto y muy hecha ¿no? esto que nos dicen en los restaurantes ¿no? ¿cómo quiere la hamburguesa? bueno pues tienen buena pinta ¿no? esta hamburguesa tiene buena pinta bueno lo que hay que decir es que esta hamburguesa no es de carne ¿vale? esta hamburguesa está producida por una empresa que se llama Impossible Foods alimentos imposibles y que se dedica precisamente a aplicar todos los avances en biología sintética al diseño al desarrollo de alimentos esta es una hamburguesa vegetariana no tiene nada de carne si tiene proteína de soja que le da consistencia pero lo que le da el sabor a estas hamburguesas esto lo descubrieron no hace mucho tiempo es es la sangre concretamente una parte de la sangre que es la hemoglobina no sé si les suena esto lo que le da el color el color rojizo a la sangre ¿vale? es la hemoglobina los humanos tenemos hemoglobina en los lóbulos rojos pues es lo que le da el sabor ¿cómo consigue esta empresa darle ese sabor? no utiliza hemoglobina humana sino que utiliza hemoglobina de plantas lo que se llama la leghemoglobina es este líquido rojizo que se aplica allí a la textura lo que será la futura textura de la hamburguesa bien pues esta hemoglobina que es de plantas por biología sintética los genes que son necesarios para producir este tipo de hemoglobina de plantas ni siquiera se utiliza la planta sino que se introducen en levaduras por ejemplo la levadura de la cerveza la que se encarga de hacer la cerveza y son estas levaduras las que cuando tú las creces pues producen esta hemoglobina de planta que luego se purifica y se puede utilizar en alimentación ¿vale? esto suena un poco extraño ¿no? porque estamos comiendo esto está ya en más de casi 20.000 restaurantes en todo el mundo y sirven ya este tipo de comida esto debe ir a más porque además una de las ventajas que tiene esto y que esto cada vez está más así es que genera una cantidad de residuos y contaminantes infinitamente inferior a los que se necesitan para poner una hamburguesa de carne como Dios manda ¿no? entonces pues genera mejor un 90% menos de residuos de claro esto con todo lo que tenemos ¿no? pues es una cosa muy interesante ¿no? bien voy a mostrar algunos otros compuestos que se generan por biología sintética este es uno de los 100 medicamentos más vendidos en el mundo este nombre comercial en Estados Unidos es Hanubia es la citagliptina citagliptina es esta molécula ¿vale? como digo es uno de los 100 medicamentos más vendidos proporciona miles de millones de dólares a la compañía que es aquí lo tenéis es MSD y es una es una molécula esta que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2 y que es prácticamente imposible de producir de sintetizar en el laboratorio o sea no hay no hay forma no hay químico que se atreva a sintetizar algo así sin embargo las células sí pueden hacerlo ¿eh? y entonces por una serie de combinaciones de enzimas de otras moléculas que se introducen en bacterias se puede producir son las propias células igual que ocurría con el caso de las levaduras y esa hemoglobina para las hamburguesas vegetarianas son las propias los propios microorganismos los que se encargan de ir sintetizando esta molécula como digo hay partes de la molécula que sería imposible incluir introducir en el laboratorio de química por lo tanto otro ejemplo de lo que la biología sintética puede lograr pongo otro de tipo biomédico esto es un tipo de tratamiento que a lo mejor a ustedes ya les suena porque ya se escucha desde hace algunos unos pocos años poco tiempo pero que ya se escucha porque está funcionando muy bien para algunos tipos de cáncer de linfomas leucemia linfoblástica y esto son las se llaman las terapias con células CAR-T CAR-T ¿qué son las CAR-T? las CAR-T son linfocitos de pacientes de estos tipos de cáncer que tienen en sus tumores un tipo concreto de antígeno como de molécula que asoma a la superficie y que puede ser atacada estos linfocitos de estos pacientes se extraen de los pacientes y en el laboratorio se tunean para construir reconstruir un tipo de receptor que no lo tiene pero que va a reconocer ese antígeno específicamente eso lo que está logrando es que en pacientes que no responden a ningún tratamiento con este tipo de terapia CAR-T CAR-T receptores de antígenos quiméricos quiméricos son porque se hacen como a fragmentos algunos ya son naturales y otros son artificiales pensados para poder reconocer ese antígeno específico para este paciente o sea es algo personalizado llamaríamos una parte de la medicina personalizada esto solo se puede hacer introduciendo los genes adecuados en estos linfocitos y por eso hay que trabajar fuera del paciente aunque esto va evolucionando muy rápidamente lo que se consiguen son remisiones en el 70-80% de los pacientes cuando estaban desahuciados porque ya no respondían a ningún tipo de tratamiento o sea es una variante que se consigue mediante biología sintética de lo que es la inmunoterapia la variante de la inmunoterapia bien este tipo de tratamientos además está extendiéndose lógicamente porque son eficientes son muy caros aquí en España se hacen muy pocos sitios son capaces de llevar a cabo este tipo de terapia pero esto se va extendiendo y ya hay uno dos tres cuatro cinco hasta seis laboratorios diferentes que producen este tipo de medicamento de medicación esto también por lo tanto se puede generar a través de unas técnicas de biología sintética bueno pero esta ha sido un poco la parte introductoria para bueno abrir un poco el apetito y ver qué es esto de la biología sintética o sea qué es esto de que yo puedo coger una cosa que me interesa una molécula que a mí me interesa este producto que a mí me interesa y entonces yo cojo el gen que es de una planta y se lo pongo a una levadura y luego la levadura me genera la molécula yo la purifico y bueno qué es esto de que yo puedo manipular a este nivel digamos toda la parte del genoma de los organismos bueno esto esto es algo que hunde las raíces toda esta tecnología en los años en los años 80 diría yo del siglo pasado estamos hablando a lo mejor de hace unos 40 años que empezaron a diseñarse tecnologías técnicas que permitían empezar a manipular el genoma es decir extraer el el ADN de los organismos y empezar a leer ese ADN ese código genético empezar a leer ese libro de la vida que está en el núcleo de todas las células vamos a ir leyendo vamos a ir entonces de eso se ha ido aprendiendo se han ido mejorando las técnicas se ha ido aumentando la velocidad la rapidez bueno recordad aquí que en el año 2000 hace ahora 22 años pues se se pudo secuenciar completo el genoma humano bueno casi completo la secuenciación completa se ha conseguido hace unos meses o sea que porque había regiones que eran muy difíciles de leer porque eran palabras muy parecidas entonces no sabías dónde quedaba la palabra dónde si estaba delante detrás cuál era la que quedaba en las regiones repetitivas que se llaman en el genoma eso ahora ya se ha podido se ha podido leer ahora ya conocemos realmente el genoma humano completo pero en el año 2000 prácticamente lo conocíamos completamente hubo dos empresas que hicieron esto una empresa pública y una empresa privada y bueno compitiendo entre ellas y ayudándose un poquito prácticamente al mismo tiempo llegaron a secuenciar el genoma humano eso eso fue un avance extraordinario pero desde entonces se ha se ha acelerado todo muchísimo aquel primer genoma humano costó de secuenciar en dinero varios miles de millones de dólares vale luego os voy a poner una noticia que salió ayer que la encontré ayer o anteayer aunque yo ya sabía de esto pero salió la noticia y os la voy a poner de por cuánto dinero vamos a poder secuenciar nuestro genoma en los próximos meses esta tecnología ya existe vale y vamos a hacer apuestas ¿no? a ver cuánto puede costarnos secuenciar nuestro genoma completo los 3.000 millones de nucleótidos de pares de bases de letras que hay en cada una de nuestras células ¿no? cuánto nos podría costar eso en euros ¿vale? nos llevaremos una sorpresa bien entonces ¿qué es esto? que nosotros podemos cablear podemos cortar pegar sacar metemos en otro sitio bueno pues esto esto es lo que trata de hacer la biología sintética ¿no? yo he traído esta cita ¿vale? que dice nada tiene mayor poder para cambiar la forma en que vivimos que el cambio en los fundamentos de la vida misma ¿no? o sea esto ya lo que yo quiero aquí trasladar es que la biología sintética es tiene unos objetivos muy ambiciosos ¿eh? o sea no es solamente cortar y pegar no es solamente que yo puedo coger esto de aquí lo pego allí y entonces produzco esta molécula que me es de interés o cambio esto como ahora veremos iremos viendo ¿eh? de forma escalonada cada vez un poquito más compleja vamos a ver hasta dónde quiere llegar y hasta dónde puede llegar la biología sintética y nos vamos a llevar una sorpresa esta es una frase de un científico de biología sintética experto dice somos máquinas biológicas puede que no entendamos cómo funcionamos pero lo entenderemos creo que la biología está entrando en una fase en la que podemos cambiarnos a nosotros mismos para mejor uno lee esto inmediatamente se revuelve un poco en el asiento ¿no? qué es cambiarse para mejor qué es esto de que nosotros ahora podemos con qué autoridad intervenimos y hasta dónde en la en la intimidad ¿no? genética de las de las de los organismos y también del ser humano estas cosas si queréis al final vamos a sacar vamos a sacarlo para que hagáis preguntas y podamos discutirlo pero yo os he puesto esto para que veáis por dónde se piensa ¿no? o sea qué es lo que piensa un científico que esté metido en esta cuestión ¿no? o sea aquí se trata de llevarlo esto hasta las últimas consecuencias ¿no? o sea que todo lo que se pueda hacer vamos a intentar hacerlo ¿no? con todos los problemas que esto tiene en el corazón de estos tres círculos aparece la SB es la biología sintética la biología sintética bebe lógicamente de todos los avances en la biología y todas las técnicas de biología molecular pero bebe casi igualmente y esto yo creo que vosotros ya lo habéis ya os tuteo ya me ha salido el tutear lo siento ya lo podéis intuir bebe también de la parte de ingeniería todo lo que se trate de diseñar y se proyecta también y bebe también y se proyecta al mismo tiempo hacia pues todo lo que van a ser los conocimientos sobre el origen de la vida la vida artificial la vida mínima etcétera o sea empezamos aquí cuando cuando rascamos en lo más íntimo de las de las células empiezan a salir preguntas a surgir preguntas ¿no? y como hasta hasta dónde es esencial lo que tiene este organismo qué es lo que de lo que puede prescindir y seguir viviendo ¿no? o qué es lo que tengo qué es lo que tendría yo que juntar que pegar una cosa al lado de otra para que esto que es inerte ¿vale? se transformara en algo vivo ¿eh? y como también me puede ayudar todo esto que estoy aprendiendo a la hora de descomponer la célula y hacer las chichinas ¿no? y buscar ahí de qué me enseña sobre lo que pudo ser el origen de la vida también ¿no? entonces ¿qué es la biología sintética? ¿vale? pues bueno fundamentalmente hay como dos estrategias ¿no? ya las hemos ido viendo un poquito pero yo las resalto aquí una es el diseño y construcción de nuevas partes biológicas o sea cosas nuevas ¿no? que no haya visto la biología antes y puedes combinar esas cosas y generas como dispositivos y si es más complicado pues ya sistemas ¿no? de biología sintética o bien puedes rediseñar ¿no? cosas que ya existían ¿vale? el rediseño de sistemas biológicos naturales ya existentes ¿no? en la primera parte sería pues construir el edificio de nuevo en la segunda sería una reforma ¿no? digamos para aclararnos un poquito ¿no? entonces cualquiera de las dos estrategias se utiliza en las técnicas de biología sintética nos ofrece la oportunidad como ha introducido Pedro López al principio de la presentación pues de aplicar los conocimientos de la biología y la ingeniería pues en beneficios que aparentemente pues no tienen precedente ¿no? pues fuentes limpias de energía vacunas y medicamentos personalizados nuevas herramientas diagnósticas cultivos más resistentes hemos visto ejemplos ya algunos ejemplos de esto y ahora vamos a ver algunos otros ¿eh? y me gustaría que como esto tiene digamos una parte que es un poco compleja ¿no? que es un poco técnica pues sí que fuéramos poniendo ejemplos para ver si se puede entender mejor lo que en qué consiste esto ¿no? de la biología sintética y para explicarlo mejor voy a explicarlo como en cuatro fases muy rápidas ¿eh? no se asusten porque vamos a ir vamos a ir más o menos ligeros sobre esto una primera parte en la que vamos a hablar de bioingeniería una segunda en la que hablaremos de genómica sintética una tercera parte en la que hablaremos de la síntesis de protocélulas es decir síntesis de células desde cero y una cuarta parte en la que vamos a hablar de biología molecular artificial de biología artificial ya no solo sintética sino artificial luego veremos cuál es la diferencia la explicación va de cosas que se van a entender mejor a cosas que van a resultar más radicales entonces vamos a empezar con la parte de la bioingeniería que lo que trata es de descomponer la célula y el organismo en sus unidades funcionales básicamente genes los genes sí sabemos lo que son aquellos son fragmentos del ADN del genoma de los organismos que son capaces de realizar una función normalmente a través de proteínas pero lo que hace la biología sintética es que los va a usar como material de construcción es decir va a considerar estos genes u otras regiones de los genomas como si fueran ladrillos de construcción vamos a llamarles bioladrillos los biobricks que aparecen aquí esto es un proyecto del Massachusetts Institute of Technology del MIT que trabaja con esto sería esto esto un poquito las piezas del ego pues cada pieza de esas podría ser un gen la azulita la blanca el rojo podría ser un regulador el amarillo uno que estimula el rojo uno que inhibe para poder regular lo que tú quieres la función que tú quieres sacar adelante ya hay más de 20.000 de estas partes que tú puedes además están a tu disposición o sea no tienes que pagar nada por esto tú las puedes tener en tu casa si quisieras cualquier laboratorio las pides y te llegan tú y luego ya las combinas como quieras lo que pase ahí ya en tu laboratorio ya no se sabe lo que es ¿vale? bueno pues hay que resaltar que se sabe que por ejemplo los seres humanos tenemos aproximadamente entre 20 y 25.000 entre 20.000 y 25.000 y 25.000 genes lo cual es lo cual es es muy poquito comparados con otros organismos mucho más sencillos que tienen muchos más pero parece ser que nosotros con estos genes nos apañamos bastante bien y si y tiene algunas cualidades que los hace únicos en la naturaleza bueno pues con estos con estas piezas del ego que son los genes pues nosotros podemos pues como hemos dicho antes construir dispositivos ¿vale? con una función la que nosotros queramos sistemas que podemos combinar dispositivos es decir podemos aumentar la complejidad de esto hasta donde queramos siempre y cuando pues sepamos manejarlo ¿no? o sea que ¿vale? que no se nos escape bueno voy a poner un ejemplo esta es una esta señora que ahora tendrá unos creo que tiene 92 años se llama Tuyo-yo esta le dieron el premio Nobel en medicina o fisiología en el año 2015 esta es una farmacóloga china que bueno ya hace bastantes años en los años finales de los años 60 años 70 el gobierno chino le encargó que solucionara bueno que formara parte del equipo para solucionar un problema gravísimo que había en China por entonces que era el tema de la malaria el paludismo ¿vale? que mataba muchísima gente entonces bueno pues se pusieron manos a la obra no había un tratamiento para esto y bueno estuvieron probando miles y miles de compuestos que ya se conocían pero ninguno daba ninguna daba una actividad antipalúdica potente ¿no? pero encontró un 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 códice de 1700 años de antigüedad un códice chino del año 300 o 400 después de Cristo que bueno tenía una especie de recetas ¿no? pues ahí de las plantas con esta con tal esto para el dolor de tripa esto para no sé cuánto encontró una un extracto ¿vale? una fórmula allí que reducía la fiebre para los pacientes a una gente con fiebre pues está bueno entonces investigando esta planta que es esta de aquí ¿eh? la artemisia anua que esta es una esto es una planta esta es la tú la ves en el en el en el campo y le pegas una patada porque esto es una mala hierba lo que viene siendo una mala hierba ¿no? esto no le interesa a nadie eso crece ahí a la vera de los caminos y tal hace lo que puede la planta ¿no? bueno pues extractos de esta planta según ponían este códice bajaban la fiebre estudió la planta y descubrieron un compuesto que es la artemisinina que era un antipalúdico extraordinario ¿no? extraordinario o sea que se cargaba básicamente el ciclo vital del parásito en la en los pacientes lo probaron en ratones y luego ya en en humanos ¿no? por estos descubrimientos pues le dieron el mucho más tarde le dieron el premio Nobel ¿vale? ¿qué pasa con por qué saco esto a colación? porque esta sacar esta molécula de esta planta para generar una un fármaco es algo imposible porque esta planta no se cultiva bien o sea no le gusta nunca se ha cultivado no crece bien en cultivos entonces ¿qué se hizo posteriormente al descubrimiento de esta molécula? bueno utilizando técnicas de biología molecular de biología sintética de bioingeniería vamos a sintetizar esta vamos a extraerle a la planta vamos a sacarle a esta planta todo lo que la información que tiene y que utiliza para producir esta molécula se la sacamos y se la ponemos a otra planta que sigue crece bien por ejemplo la planta del tabaco o por ejemplo se lo metemos a una levadura que también la podemos crecer bien en el laboratorio ¿vale? bueno pues esto es lo que aparece aquí ¿no? con la flechita se ve la flechita que estoy aquí moviendo aquí arriba cada una de estas flechas que aparecen aquí es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 hasta aquí son 11 moléculas 11 enzimas que se le sacan a esta planta a la artemisia y que se le meten por ejemplo a la planta del tabaco o a las levaduras es decir secuestras no ya un enzima sino toda una ruta metabólica una ruta metabólica completa como puede ser la glucolisis por ejemplo y se extrae y se clona se pega directamente en esta planta del tabaco que en su vida ha visto algo como esto ¿vale? pues lo único que tienes que hacer es cultivar el tabaco y de paso que tienes la hojita de tabaco sacas esta molécula ¿no? la artemisinina luego se hacen estas tres flechitas que aparecen aquí en naranja son ya conversiones químicas muy sencillas en el laboratorio para rematar terminar de sintetizar la molécula entonces esto ha permitido poder producir cantidades ingentes de artemisinina que se usa como antipalúdico en todo el mundo ¿vale? este es el el fármaco que hemos visto antes ¿vale? es esto tan interesante que la Bill Gates ¿eh? la fundación esta de Bill y Melinda Gates estos han invertido muchísimo dinero en el desarrollo de esta tecnología yo como se separaron hace unos meses no sé cómo ha quedado la fundación pero bueno dinero sigue habiendo ¿no? o sea que seguirán seguirán ¿vale? poniendo dinero aquí ¿no? o sea que están invirtiendo mucho en este tipo de tecnología muy bien ¿qué otras cosas se puede hacer? o sea que este es un ejemplo fijaros de lo que se puede hacer mediante bioingeniería y biología sintética ¿qué más se puede hacer? pues por ejemplo el diseño de sensores ¿no? de sensores sencillos que podrían utilizarse en países del tercer mundo para o en cualquier sitio para detectar contaminación ambiental hay muchas muchas zonas en la India y en otros países donde no pueden o sea se arriesgan a una intoxicación grave si beben agua de los pozos o si ingieren alimentos que han sido regados con determinado tipo pues está lleno de contaminantes ¿no? entonces ¿cómo saber cómo saber si esa agua está limpia? bueno pues se puede diseñar y ya se han diseñado sistemas como estos ¿no? sistemas en los que tú introduces en un organismo sencillo como puede ser una bacteria Escherichia coli ¿eh? tú introduces unos genes que combinados te van a producir una respuesta si hay un contaminante luego tú ya puedes buscar añades una de estas piezas de Lego que tú metes es un gen que te produce un color una proteína con color entonces según la intensidad del color pues sabes la intensidad de la contaminación estos son sensores que pueden permitir eso no es un ejemplo ¿vale? hay muchos más pero esto sería un ejemplo de lo que se podría hacer bueno de lo que ya se está haciendo en este campo ¿no? la contaminación ambiental vamos a una segunda al segundo punto hemos visto bioingeniería pero aquí lo que lo más llamativo es esa capacidad que tenemos de manipular el genoma ¿no? el de poder leer los genomas de poder cortar trozos poder generar fragmentos recombinantes que tú combinas con diferentes de diferentes partes ¿no? ¿esto cómo se hace? esto se llama la genómica sintética ¿vale? donde tú puedes sintetizar genes puedes sintetizar cromosomas e incluso puedes sintetizar genomas completos de organismos vamos a ver dos ejemplos de esto uno es los dos hitos más importantes uno ya es del año 2010 y otro es del 2014 2010 Craig Venter que fue un científico que fue uno de los que ayudó a la secuenciación del genoma humano en el año 2000 como ahora veremos fue capaz de crear de producir vamos a llamarlo así luego si queréis discutimos como Pedro ha dicho muy bien al principio también la palabra crear que es lo que hacemos realmente ¿no? crear un organismo nuevo absolutamente sintético ¿no? y en 2014 veremos cómo este otro investigador y su equipo Chandra Segaran fueron capaces de sintetizar un cromosoma completo ¿no? en el año 2010 Craig Venter pues produce en el laboratorio esto esto son colonias de micoplasma que es es el digamos la bacteria prokaryota la bacteria el bichito más sencillo que te puedes casi más sencillo saliendo de los virus este ya es el más simple que te puedes encontrar ¿no? entonces este ¿qué hizo? este lo que hizo fue coger células de micoplasma le quitó el genoma ¿entendéis? ¿no? o sea le saca el ADN lo vacía lo destripa el ADN y él en el laboratorio con todo su equipo sintetiza desde cero un genoma completo ¿cuánto ocupa este genoma? un millón de letras tiene un millón de letras ojo el del COVID tiene 30.000 letras los virus son mucho más pequeños son mucho más sencillos de producir en 2010 ya se podía hacer esto ya se hizo esto un millón un millón de letras puestas una detrás de otra ¿cómo haces eso? tú coges el libro tú has secuenciado previamente cuál es el orden de las letras cuáles son y cuál es su orden y con el libro delante ¿vale? tú a una maquinita o al investigador de turno que tiene esa maquinita y decís vale aquí tienes que poner la A luego la T la otra otra A dos C's seguidas una G y aquí va pum 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 entonces se va sintetizando y aquí no sé si se ve muy bien de dentro hacia afuera fuera en rojo estaría el genoma completo del millón de letras y se empieza con fragmentitos mucho más pequeños ¿veis? las flechas esas en azul ¿no? que son como más pequeñas pues se va sintetizando primero trozos muy pequeños luego se juntan en trozos más grandes y luego trozos más grandes se juntan ya en un fragmento completo ¿vale? claro os podéis imaginar que cuando esto se sintetiza tú aquí puedes hacer lo que quieras prácticamente o sea de hecho este Benter introdujo marcas de agua que se llaman que son como como secuencias que no existen en la de forma natural pero que él va introduciendo para que si hiciera falta en algún momento identificar su propia propio micoplasma lo podría identificar ¿vale? entonces este mico cuando él introduce ese ese genoma sintético que ha hecho en el tubito del laboratorio lo mete en el micoplasma al que habíamos destripado del genoma y la sorpresa fue que el comportamiento la vida de este micoplasma era indistinguible de los micoplasmas naturales indistinguible ¿vale? entonces fue un bombazo ¿no? porque hemos creado vida hemos bueno bien eso por cierto fue en 2010 que gobernaba Obama en Estados Unidos y Obama inmediatamente dijo aquí vamos a ver qué pasa con esto reunió hizo un panel de expertos para para ver qué podía cuáles podían ser los problemas de esto problemas éticos problemas bioéticos ¿vale? luego os pondré una cita de una panelista de Obama y bueno que estuvieron durante un tiempo y sacaron un informe que está disponible en el que básicamente decía que bueno que esto no era un problema ¿no? que bueno que aquí cada uno podía un poco hacer lo que quisiera que no había riesgos ya veremos ¿de acuerdo? en el año 2014 como os comentaba se da un paso grande hacia adelante ¿vale? y es que se sintetiza Chandra Segaran este que hemos dicho antes sintetiza el primer cromosoma eucariótico ¿qué es esto de eucariótico? eucariótico quiere decir que este cromosoma que sintetiza se parece más a un cromosoma humano mucho más que al cromosoma del micoplasma que es una bacteria ¿vale? ¿por qué es esto tan importante? realmente el tamaño de este cromosoma es más pequeño que el del micoplasma o sea en longitud tiene unos 300.000 letras aquel tenía un millón ¿verdad? pero es que aquí ya estamos sintetizando un cromosoma de un organismo que biológicamente se parece muchísimo más a una célula humana que a una célula bacteriana ¿vale? bueno esto luego si queréis en la discusión podemos hablar de esto pero es un camino y vas quemando etapas ¿hacia dónde? pues se lo pueden imaginar ¿no? en este caso además este cromosoma que es nuevo que es un cromosoma 3 tiene 16 cromosomas la levadura y este cromosoma es el número 3 y se sintetizó y se sintetizó de una manera que se fijaros se quitaron partes que se pensaba que ya no eran útiles o sea que no no le decían nada a la levadura y se preparó se introdujeron como puertos como puertos USB ¿eh? en el genoma para en un futuro en este cromosoma poder introducir fácilmente cosas que te pudieran interesar en ese genoma o sea que se está preparando ya se está como robotizando ¿no? entonces vamos a prepararlo ya porque yo en el futuro y si quiero meter aquí un gen de tal mira si ya lo preparo pongo ahí el velcro ya tengo el velcro puesto es mucho más fácil luego ponerle eso no lo tenía el natural pero yo se lo pongo y ya lo voy preparando ¿no? entonces esto fue un avance importante también esto básicamente vamos ya terminando con esta con esta parte y hablando pues de la de la síntesis de protocélulas este así como estas dos partes anteriores la parte de la bioingeniería y la parte de la genómica sintética están avanzadísimas y cada vez se avanza más rápidamente en estos campos en la parte de la síntesis de protocélulas es mucho más complicada aquí estamos ya tocando digamos lo que sería la generación de vida ¿no? lo más parecido a producir a crear entre comillas un organismo desde cero ¿no? entonces ¿esto en qué consiste? esto ya no es solamente coger el micoplasma que es la bacteria esta y quitarle destriparlo y luego ponerle lo que tú quieres no, no esto es coger lo que tú has hecho en el laboratorio y encima con más cosas que tú tienes en el laboratorio le pones la cubierta y luego le vas a poner una cosa que te va a permitir que a partir de ahí se sinteticen proteínas entonces como le vas dando vida ¿no? un poquito sería como un Frankenstein a nivel celular ¿no? lo vas cogiendo partes ¿no? esto es muy complicado porque porque no se no esto es difícil ¿no? esto aún no se ha conseguido no se ha conseguido generar ninguna célula artificial propiamente en la que todos sus componentes se hayan sintetizado en el laboratorio y ya en última instancia tal vez la parte más radical de la biología sintética es lo que podemos llamar la biología molecular artificial aquí ya no es que tú coges y juntas cosas que ya conoces piezas como estas del Lego que hemos visto antes la rojita y la blanca y la amarilla y las vas juntando y bueno es verdad que las juntas de formas novedosas que no se ha visto en la naturaleza no, no, no aquí ya se trata de algo diferente se trata ya de de conociendo cómo funciona la vida cuáles son los fundamentos de la vida cómo se transmite el código genético que ya lo sabemos del ADN al ARN del ARN a las proteínas y que y conociendo cómo funciona eso cuál es el funcionamiento vamos a tocarlo vamos a cambiarlo ya porque ¿qué es el ADN? una molécula que contiene ¿qué? información información bueno pues vamos a generar otras moléculas que contengan información y que a lo mejor pues oye son más eficientes son más rápidas a la hora de trasladar esa información son más fáciles de manipular son más para lo que yo quiera ¿vale? cosas buenas siempre ¿verdad? pero manipular ¿no? y es esto generación de formas de vida con nuevos códigos genéticos ya no ya el código genético ya está bien vamos a aplaudir a la naturaleza muy bien lo has hecho muy bien pero ahora yo voy a mejorarte bueno no sé si te voy a mejorar pero voy a hacerlo como yo quiero entonces pues nuevos tipos de ácidos nucleicos que contengan información cambiando este paradigma de la transmisión de la información genética bueno la noticia es que esto es muy difícil también ¿no? pero ya se está haciendo lo que se llama la xenobiología la biología xeno es como extraño ¿no? como algo que viene de fuera y efectivamente esto ya se está haciendo se están consiguiendo por ejemplo estos son ejemplos de ácidos nucleicos o suena la doble hélice esta ¿no? del ADN pues esto ya no es ADN ninguno de los tres es ADN aquí se ha sustituido el azúcar el ADN tiene una parte que es azúcar que es ribosa es como la glucosa pero le falta un carbono ¿vale? tiene seis carbonos la glucosa pues este tiene cinco la ribosa eso es lo que tiene el ADN y el ARN ¿vale? pues aquí se han cambiado los azúcares y siguen funcionando como moléculas que tienen información que contienen información y que es y es fundamental que se puede descodificar podemos extraer la información de allí pero es que se está probando también con nuevas con nuevas letras ¿os acordáis de las letras del ADN? A, T, C y G esas son las cuatro letras que combina el código genético de distintas maneras para que en forma de tripletes para generar proteínas y tal bueno pues eso ya se está cambiando también se están probando con otros otros que se llaman bases nitrogenadas el nombre que reciben estas letras otras letras que bueno pues pueden también contener información por supuesto ya lo de los tripletes que a alguno le puede sonar eso ya bueno eso es una alternativa es una forma de codificar la información no tienes por qué usar tripletes puedes usar cualquier otra cosa ¿vale? o sea que hay un elemento que aparecía en el párrafo ese inicial o sea cuando cuando se preocupaba este Sabulescu del tema de la bioseguridad ¿no? es decir oye es que esto no es que lo puedas hacer en el laboratorio no es que se esté haciendo en los laboratorios es que realmente esta tecnología es relativamente sencilla ¿vale? a lo mejor en tu laboratorio no podrás hacerlo tan rápido porque no tendrás aquel super aparato que te lo va a hacer rapidísimo pero bueno si pones paciencia ¿eh? y tiempo pues vas a poder conseguir lo mismo básicamente entonces hay un movimiento que está muy extendido en Estados Unidos que se llama el Do It Yourself hazlo tú mismo en el que bueno hay muchos investigadores y muchos aficionados que se montan como veis aquí en el garaje igual que hizo el de Apple ¿no? en su garaje pues se monta en su laboratorio ¿eh? con estos estos aparatos a lo mejor que a veces quedan obsoletos ¿no? de otros laboratorios porque los cambian pero bueno el coche sigue funcionando ¿sabes? tú le arrancas y arranca ¿eh? con lo cual se puede se puede se puede generar se pueden producir y se puede y se puede trabajar en el campo de la biología sintética perfectamente en cualquier en cualquier sitio eso está muy extendido en Estados Unidos esto es un es un movimiento además open access ¿no? que se llama de acceso abierto donde todo el conocimiento que se genera allí pues se abre a la gente para que la gente lo pueda utilizar etcétera ¿es esto una amenaza? pues luego si queréis lo podemos comentar en la última parte de la charla ¿vale? esto es lo que os decía ¿vale? esto es lo que esto está ayer bueno 15 de junio ¿vale? hace una semana un poquito más antiguo ¿vale? un genoma de 100 dólares los nuevos secuenciadores de ADN van a ser van a cambiar la forma que tenemos de ver lo que es la biología y la medicina y esto es así o sea que ya ya vamos a poder secuenciar nuestro genoma completo ¿eh? por lo que un poquito más de lo que cuesta una prueba de PCR del COVID ¿eh? aproximadamente al cambio unos 85 euros ¿eh? ¿cuánto nos cobran? 60 euros por las pruebas estas de PCR bueno cuando estaba la ola a tope esto era lo que costaba costaba un dinerito bueno pues por un poco más vamos a poder disponer de esta información esto es un esto es un terremoto ¿eh? es un terremoto porque porque vamos a poder disponer de una información que realmente no sabemos para qué nos sirve o sea para qué podemos utilizar esto ¿no? o sí o la podemos usar nosotros pero ¿y si cae en manos de otra persona esta información? o cae en manos de nuestra empresa o cae en manos de nuestra no lo sé esto si queréis lo dejamos también para la para la posterior discusión pero fijaros que a ver es que esto ya no es solamente tu genoma es que si tú coges una muestra a lo mejor de pelo de esta persona que tienes sentada tomándose el café a tu lado ¿eh? que es decir este pelo es suyo a partir de ahí vas a poder podrías conocer hasta el último detalle de su de su intimidad genética ¿eh? siempre que tengas 80 euros ¿eh? 85 euros ojito con esto ¿eh? bien y entonces ya para terminar si os parece no sé cuánto me ha alargado bueno me ha alargado un poquito pero ya pasamos a la os parece bien a la parte de la discusión yo os planteo aquí unas cuestiones bioéticas y luego retomamos las que queráis ¿vale? yo las leo así un poco de de pasada las tenéis aquí pero las voy leyendo primero es que todo esto y vosotros lo veis nos lleva a un replanteamiento ¿no? del fenómeno vital ¿no? o sea ¿qué es esto? o sea ¿qué es la vida realmente? ¿no? o sea porque ya ahora ya puedo crear no puedo crear creación síntesis producción ¿cómo le llamamos a esto? luego hay un dilema entre la necesidad del avance en el conocimiento que esta disciplina supone y los riesgos que comporta aquí se ve muy claramente ¿no? esto es muy importante en las aplicaciones industriales y biomédicas que podrían afectar al medio ambiente y a la seguridad la bioseguridad ¿eh? no podemos decir que el COVID-19 se escapara del laboratorio de Wuhan nunca lo sabremos ¿eh? pero desde luego es una posibilidad ¿vale? ya visteis que en un mes se sintetizó el virus desde cero ¿eh? sin necesidad de haber visto el virus ¿eh? solo con la información que los chinos enviaron por internet ¿eh? por correo electrónico a Estados Unidos luego los potenciales riesgos ambientales bueno ya lo que estamos comentando de estos organismos la democratización entre comillas ¿no? de todas estas técnicas que hemos comentado con lo del movimiento de hazlo tú mismo ¿eh? esto son puede plantear problemas serios de bioseguridad ¿eh? luego la posibilidad de que bacterias o virus resistentes a tratamientos pudieran ser sintetizados para uso en guerra biológica ¿eh? bien luego ha salido antes también en uno de los comentarios el intento de superar la especie humana ¿no? el transhumanismo ¿no? a través de manipulación genética poniendo límites al derecho a la vida la dignidad la identidad o la libertad ¿vale? la combinación arriesgada también de partes de genes de humano con otros no humanos ya sean naturales o sintéticos el intento de control de la evolución del proceso evolutivo ¿eh? con consecuencias imprevisibles que además podrían ser solo visibles a muy largo plazo esto a mí me me llama mucho la atención o sea ahora mismo estamos en un momento de la historia de la humanidad de la ciencia que nosotros podemos controlar la evolución una lectura sistemática de los genomas de todos los organismos nos podría llevar a incluido el nuestro llevar a ver dónde se producen los cambios la evolución sabéis que bueno va utilizando cambios genéticos y va probando y va pero claro en el momento que nosotros podemos leer toda esa información y pararla es decir no aquí ha habido un cambio esto vamos a poner tenemos técnicas para revertir ese cambio ojo y luego la posible acumulación de recursos en el sector de la investigación biotecnológica un poco el detrimento de otros sectores aquí van saliendo cosas que serían pueden ser interesantes esta profesora de ecología Alison Snow de la Universidad de Ohio que esta formaba parte del panel de Obama que estudió esto de la biología sintética hacía esta pregunta bueno esto está todo muy bien esto muy interesante pero es realmente una idea inteligente esto que queremos hacer o sea ya no es que lo podamos hacer sino a dónde nos lleva esto es una idea inteligente o nos va a traer problemas y luego me he rescatado este párrafo no os voy a decir de dónde luego lo diremos que me gustó mucho porque creo que encaja bien con contrasta con la filosofía que se deriva de este campo de la ciencia la biología sintética la integración humana en la naturaleza siempre ha acontecido pero durante mucho tiempo tuvo la característica de acompañar de plegarse a las posibilidades que ofrecen las cosas mismas se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite como tendiendo la mano a la naturaleza en cambio ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de la mano humana que tiende a ignorar o olvidar la realidad misma de lo que tiene delante esto lo extraje de una encíclica del Papa Francisco de la Laudato Si en la que habla de todos los problemas de la de la ¿vale? ecológico ¿no? y como la intervención humana pues puede esta encíclica por cierto tuvo un impacto muy grande sobre el mundo científico ¿eh? creyentes y no creyentes ¿eh? porque dijeron caramba aquí efectivamente hay cosas que nos las tienen que decir ¿no? porque si no en la vorágine del día a día y del laboratorio y del hospital y del tal y del no te das cuenta muchas veces ¿no? ya para acabar si queréis antes con un poquito de humor ¿eh? esto que veis aquí ¿eh? son dos dos son dos células ahí arriba que las pobrecitas un poco así venidas a menos y miran a esta célula grande una célula espectacular preciosa ¿no? lo ponen en inglés pero os lo traduzco entonces se dicen entre ellas entonces fíjate el tamaño que tienen los ribosomas que son unos orgánulos que tiene la célula ¿no? fíjate el tamaño que tienen los ribosomas de esa es imposible que sean naturales ¿eh? o sea que vale o sea ya esa sería la cirugía estética a nivel celular ¿no? es decir madre mía madre mía fíjate que que morros se ha puesto ¿no? o que esta no puede ser natural esto se lo ha traído de algún sitio ¿no? de algún laboratorio se lo ha traído bueno pues un poquito de rueda bueno pues estoy a vuestra disposición para que preguntéis lo que queráis ¿eh? y hablemos un poquito de esto no sé si os he cansado mucho ¿eh? y si os ha sonado un poco esto extraño muy lejano ¿no? pero no lo es ¿eh? no lo es esto está a la orden del día tratamientos que se están haciendo en los hospitales ya basados en la biología sintética alimentos que nos vamos a encontrar y que nos estamos encontrando transgénicos todo tipo de cosas que ya ya tenemos por ahí